¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si estás suscrito al canal o te piensas suscribir, este video es muy importante porque aquí te voy a decir qué es lo que puedes esperar de este canal. La neta, güey. Dime al chile, güey. ¿Qué pedo? Ok, amigos. En el canal tengo un relajo de videos porque un día estoy subiendo videos de DVD, otro día estoy subiendo videos de Super Animal Royale, otro día subo videos de otro juego y ustedes ya no saben qué es lo que voy a subir. Por eso les voy a explicar qué es lo que voy a hacer para que sepan qué es lo que van a obtener. ¡Un precio razonable! Ok, amigos. Voy a estar subiendo videos de noticias de Xbox que prácticamente vienen siendo noticias random relacionadas con Xbox como por ejemplo esa vez en la que subí un video en el que Xbox hizo una colaboración con Galletas Oreo. O sea, videos así de ese tipo pero que sean relacionados con Xbox. Todo lo que voy a subir en el canal va a estar relacionado a Xbox, ¿ok? ¡Sí! La segunda cosa que voy a subir son juegos de Xbox Game Pass de cuando salga un nuevo juego, cuando lo vayan a quitar y contenido relacionado con los juegos que vayan a salir en Game Pass. Y la tercera cosa que voy a subir son noticias por encimita de juegos que podemos jugar en Xbox. Aquí es donde entra DVD, Super Animal Royale y todo eso. ¡Sustos que dan gusto! ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en DVD sacan un código cada dos semanas o cada mes luego tardan mucho en sacar un código y es ahí cuando entro yo y les aviso que hay un nuevo código o que va a salir un nuevo killer o con Super Animal Royale una nueva temporada, un nuevo personaje, un nuevo código, etc. Cualquier cosa por encimita de esos juegos la voy a estar subiendo porque son juegos que podemos jugar en Xbox. Todo va a estar relacionado con Xbox. Xbox va a ser la base del canal y de ahí voy a ir sacando diferentes derivados, por decir así, pero que siempre estén conectados con Xbox. Que sean cosas que podemos jugar en Xbox, que sean noticias relacionadas con Xbox. ¡Igual que en los viejos tiempos! ¡Igual que en los viejos tiempos! ¡Sí! Eso es lo que voy a estar subiendo. Simplemente van a ser las cosas más relevantes y le voy a estar dando seguimiento. Igual cualquier cosa mañana voy a subir un video de Roblox para no quedarme con las ganas precisamente de haber subido un video de Roblox. De ahí en adelante, el próximo día o el siguiente ya voy a empezar con lo que les acabo de comentar en este video. Eso es lo que voy a estar subiendo para que así sepan qué es lo que van a obtener de este canal. Sin nada más que decir, nos estamos viendo en el próximo video. Bye.